Y no quiero que termine la primera parte sin destacar, se va Vargas. Vargas habilitado, se va, sale Campestrini. Eduardo Vargas, ahí está, ahí está, ahí está. Gol, 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 gol. ¡Gol! De la U, de la Universidad de Chile. Eduardo Vargas de contraataque cuando se terminaba la primera parte. Arsenal cero, U de Chile uno, Vargas el gol. Hay que estar afiladísimo, hay que estar atento, hay que estar muy metido. Porque donde pasa, a ver, para mí está en posición adelantada. Parte en posición adelantada. En esta está en posición adelantada. Sí. Sí, está en posición adelantada. Está adelantado, está adelantado. Trombeta abre bien para Cafa, está el empate. Ahí está, lo tiene Cafa, centro. Gol, 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 gol. De Arsenal, de Sarandí. Mauro Iván Óvolo, tras el centro de Cafa, empata el partido. Y bullera a Jory Herrera. Por primera vez cae el arquero de la U de Chile en este torneo. Arsenal uno, U de Chile uno. Bueno, ahora sí, la orden del árbitro uruguayo. Va Canales. Gol. Gol. De la Universidad de Chile, Gustavo Canales. Tremendo remate imposible para Campestrini. Arsenal uno, U de Chile dos, Canales. Hasta aquí, tremendo triunfo de la Universidad de Chile. Quizá más valorable que los anteriores. Aquellos con mucho lujo.